Hola queridos seguidores, bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos que analizan noticias de revistas. Osnur Kula y Nazmiye Ilmaz tuvieron una pelea. Emanet emitió cuatro episodios durante tres temporadas. Con el paso de Melioskaya a otra serie, también hubo quienes abandonaron el plató. El episodio del jueves tuvo calificaciones muy bajas. La secuencia nunca se vio en el grupo AB. El grupo AB representa el grupo de personas con un nivel educativo superior. Gran pérdida para esta serie. Rompieron toda la magia de la serie Emanet. Toda su reputación se fue. Me temo que cuando digo Emanet, todos hablarán sobre la pérdida en la temporada 3, no sobre el amor de Sila y Jalil. Jalil Ibrahim Yeihan ya quiere dejar la serie, por otro lado, quiere evaluar otras ofertas. Nazmiye Ilmaz se pone a esta situación. Jalil Ibrahim Yeihan, quien le pidió a su manager Osnur Kula que persuadiera a Nazmiye Ilmaz, tuvo una pelea con su manager del productor. Osnur Kula también admite que la serie Emanet ha terminado. El director Aijan Ozan y Nazmiye Ilmaz no aceptan esta derrota. Esta codicia será su fin. ¿Qué dirías sobre esta mala tendencia? Adiós por ahora, nos vemos en nuestra próxima revisión. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos.